Hola amigos, bienvenidos a una nueva versión de mi blog. El día de hoy vamos a hablar de qué hace un ateo en Navidad. Bienvenidos. Navidad era, yo creo, mi noche favorita del año. Y la novena, todos los nueve días que precedían a la noche buena, era tal vez mi semana favorita del año. Y la razón era sencilla, y es que no experimentaba yo en ninguna otra época del año tanta fraternidad y tanta cercanía con todos mis primos. Porque esa semana de la Navidad, la novena, nos reuníamos en la casa de mis abuelos, mis abuelos, sus seis hijos, todos los nietos y algunos amigos de la familia. Había algunos primos de mis papás y algunos primos míos y así. Entonces, había comida rica, había música, había rituales comunes. Mi abuelita nos dirigía a la novena en ese entonces y ella lo hacía en latín. Y las detenidas en latín terminan a veces con cosas que pueden terminar siendo muy extrañas. Entonces nosotros, como niños, siempre coreábamos, por ejemplo, hora por novis. Y cada vez que decíamos el novis, hacíamos la desea más larga. Hasta que los adultos nos arrepentían y acortábamos la desea una vez más hasta que se seguía alargando consecutivamente. Hermoso. Y eso era todos los días que precedían a la Navidad. Había agua con canela con azúcar, sin alcohol. Había comida, había... Había... No sé. Era encantador. Y el día 24 también era especial porque antes de irnos a la casa de mis abuelitos a festejar la Navidad definitiva, con mi papá hacíamos un tour, digamos, por el otro lado de la familia, porque nosotros íbamos donde mis abuelos maternos, pero de la familia paterna también íbamos a visitar a todos para darles regalos y que nos den regalos. Entonces íbamos donde mis tías, que en su gran mayoría vivían en el barrio, la una en la Avenida América, y la otra en nuestra misma casa, porque eran inquilinos, y otra en el barrio La Primavera. Entonces en todo el eje de las casas estaba toda mi familia prácticamente. Y ya decidimos también un poquito más allá con otras familias que están un poco más lejanos. Entonces hacíamos todo este tour, entregando regalos, recibiendo regalos, y terminábamos nuevamente en la casa de mis abuelos maternos, donde estaban... Ahí estábamos todos los primos, un poco más de genios, porque sabíamos que mis padres y mis tíos se iban a la misa de gallo y que se iban a morar, y nosotros simplemente queríamos comer y abrir nuestros regalos. Entonces, fue la primera vez que pude jugar con fuego. Mi abuelo le dijo a mi prima, prende las velas porque íbamos a empezar la novena. Y mi prima dijo, a mí no me dejan jugar con fuego. Entonces mi abuelo me dijo a mí, prende tú. Yo nunca había jugado con fuego, pero nunca me lo habían prohibido tampoco. Entonces, así fue como aprendí a prender un fósforo. Porque no le puedo decir que no tomó el cerrato, no sé lo todo. Entonces, para mí es un momento mágico la Navidad. Y desde ese entonces hasta acá han pasado muchas Navidades y muchos cambios, pero para mí esa sigue siendo la esencia de este momento especial, que es el 25 de Diciembre. Nosotros festejamos la Navidad el 25 de Diciembre, gracias a una decisión totalmente arbitraria que se dio en el siglo IV. La razón de festejar el nacimiento de Cristo en esta fecha y no otra fue, en parte, para tratar de solaparse con las fiestas paganas que se dan en el 21 de Diciembre y en los días que están alrededor del 21 de Diciembre. Y entonces vamos a ver por qué hay esta discrepancia y cuál es más o menos la lógica de este tema. Bueno, para empezar Saturnalia se festeja el 21 de Diciembre porque, como ustedes saben, en los hemisferios hay varias estaciones y en los hemisferios del norte, ahorita, por ejemplo, el 21 de Diciembre es el día más corto del año. Es la mitad del invierno y es cuando todo, digamos, la Tierra está en su punto más muerto, ¿ya? Entonces, todas las hojas ya se han caído de los árboles que tenían que caerse, la temperatura ha bajado lo que tenía que bajar, pero a partir del 21 de Diciembre en adelante los días se vuelven más largos y más calientes. Y como nosotros, históricamente, nos hemos provisto de alimentos de la tierra, la Revolución Agrícola hace que nosotros queramos festejar este punto del año porque de ahora en adelante viene la prosperidad, viene los alimentos, viene el ganado, viene todo. Entonces, esta es una fiesta que se ha celebrado históricamente, donde cerraban escuelas, hacían festines, los esclavos eran considerados amos, los campesinos eran tratados como reyes y todo durante esta época porque era una época que se consideraba maravillosa. Yo creo que también un poco para combatir el ánimo del entorno. El invierno es tan hostil durante estas épocas que uno no quiere hacer nada, no quiere ni salir de la cama muchas veces. Entonces, tiene sentido que como comunidad hagamos una fiesta para estar juntos y para celebrar, para tener mejores ánimos. Entonces, lo que no tiene sentido en cambio es que en esta época haya nacido Jesús y los historiadores más o menos están de acuerdo en esto porque uno, hasta el siglo IV jamás se festejaba el nacimiento de Cristo en esta fecha específica. Dos, los pastores que están ahí con sus rebaños no tienen por qué estar haciendo eso en invierno. O sea, es algo totalmente arbitrario. Se cree que si es que Jesús nació lo hizo en la primavera, entonces en unos tres meses o más. Y por eso la razón de celebrar Navidad durante esta época es totalmente arbitrae, totalmente política. Y les cuento sobre el sincretismo religioso para que entiendan un poco que no existe algo que debemos asumir como la verdadera esencia de la Navidad. O no en el sentido estricto religioso, sino que en un sentido más antropológico, sociológico, digamos que todos estamos dispuestos a festejar lo mismo, ¿no? Y esa es la razón por la que los ateos también festejan la Navidad. Solo en una ocasión tuve yo la oportunidad de festejar una Navidad entre ateos y la ha estado bastante bien. Yo creo que la única diferencia significativa es que te puedes hacer bromas sobre cosas religiosas también, lo cual es bastante raro en una Navidad. Y lo que pasó es que hicimos una de estas y luego otra y luego otra. Y hasta que a alguien se le ocurrió preguntar, ¡Ay, aquí hay alguien religioso! Y había alguien religioso. Y entonces no volvimos a hacer bromas. Pero cuento esto, ¿por qué? Porque nosotros somos sensibles a sus creencias y es importante que lo sepan. Entendemos que a nivel personal esas creencias deben ser respetadas y que tienen trascendencia para cada uno de ustedes. Y lo aclaro específicamente porque usualmente se pinta al ateo como alguien antireligioso. Y esto no es necesariamente así. Los ateos digamos que hacemos un ateísmo pragmático o una persecución de objetivos sociales únicamente cuando la religión se interpone en la vida de otras personas. Cuando quieran negarles el derecho, por ejemplo, a tener una familia o a los derechos legales que conllevan todo ese tipo de cosas. A las muestras de afecto público o en general. Hay sitios donde ser quien eres es ilegal gracias a la religión y digamos que ahí sí el ateísmo se vuelve muy vocal. Pero no, no tiene nada que ver con las creencias personales y la práctica personal. Y ahí el ateísmo digamos que es bastante indulgente si es que hace una buena persona, ¿no? No digo que el ateo sea por defecto buena persona, eso no existe tampoco. Y entonces ayer mi esposa cocinó un pescado en el horno, freímos unas papas cocinadas que teníamos, hicimos una ensalada, hicimos nuestra escena navideña con un fondo musical de villancicos en YouTube. Y luego fuimos al árbol, abrimos los regalos y este es uno de mis regalos. Es el primer cuadro que pintó mi hija. Y cuando estaba pintando le dijo a mi esposa, este es para papi, así que ese soy yo. Y ese es mi regalo. Entonces también nos damos regalos en Navidad como cualquier otra persona. Agradecemos por el momento, compartimos, les escribimos a otras personas y les decimos Feliz Navidad. Recibimos con agradecimiento los mensajes de Feliz Navidad. Y a ver, acá en Canadá también pasa algo que no pasa en Ecuador y que es importante también que la entiendan desde una perspectiva religiosa. En Canadá la población es muy diversa, entonces tenemos gente que tiene culturalmente varias tradiciones. Y algunos festejan Navidad, otros festejan Hanukkah, otros festejan, otros no festejan, otros festejan las fiestas wicandas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el que haya esta gran cantidad de personas con gran cantidad de celebraciones o no celebraciones en esta época del año ha llevado a que la gente simplemente no desee Feliz Navidad sino Felices Fiestas o Happy Holidays y se considera la forma adecuada de hablarlo. Entonces lo cuento un poco para salir un poco de la burbuja ecuatoriana donde el 90% de la población es católica y este tipo de cosas parecen más bien como, uy pero como no festejas la Navidad. Es perfectamente normal no festejar la Navidad porque como les digo no necesariamente le pertenece a alguien. Y bueno voy a acabar este video con una foto de mi amigo David, él es ateo y yo le dije David la gente me pregunta que como festejan los ateos de Navidad y me dijo sabes que muéstrales esta foto y ahí está David con Ana y con Jack y están festejando la Navidad. Y así es como la festejamos. Bueno y eso es todo por hoy, soy Andrés Delgado, este fue mi amigo ateo, hashtag mi amigo ateo. Si tienes preguntas sobre cómo viven algunas cosas los ateos, qué piensan de algo, cómo responden a ciertas preguntas, déjamela en los comentarios, disfruto mucho de hacer estos videos desmitificando al ser demoníaco que son los ateos. Y ya eso es todo por hoy, soy Andrés Delgado, deseándoles unas felices fiestas y a todos los que lo disfrutan y festejan, ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!